Están recopilando información por todos los sitios. Son muy buenos en eso, en sistemas, en crear sistemas. Tienen herramientas muy potentes para ver qué productos se han dado. De los millones y millones de productos que tienen a la venta, tienen todas las estadísticas. Intentan echar al comerciante que está en Amazon y lo venden directamente. Compran ellos directamente al fabricante y lo venden. Se han quitado de un plumazo al comerciante que realmente ha hecho todo el trabajo. Porque tienen todos los datos. Ganan más. Más de 9.000 pymes de todo el estado han optado por vender en Amazon. Y Euskadi se encuentra en la novena posición en el ranking de comunidades con más firmas integradas en la plataforma. Es la alternativa que han encontrado muchas pequeñas fiendas ante la imparable expansión del gigante. Las ventas de Amazon se dispararon durante la pandemia. Ha rebasado por primera vez los 100.000 millones de dólares en un solo trimestre. En España ingresan más de 7.500 millones de euros al año. Juega con la baza de que 7 de cada 10 consumidores buscan los marketplaces. Su expansión asfixia al comercio local, incluidas las empresas que venden desde su web que deberán pagar una tasa digital del 3%. Ante esta presión y en plena pandemia, uno de cada cuatro pequeños comercios se plantea el cierre. Veamos cómo lo afrontan los comercios del casco viejo. ¿Cómo se está afectando la pandemia y el crecimiento de las plataformas de venta online como Amazon? Al final la pandemia lo que nos está haciendo son restricciones por todos los lados. Nosotros vivimos de los clientes de a pie, del día a día con ellos. ¿Qué tipo de fórmula online utilizáis vosotros? No podemos hacer una venta online al uso. Siempre lo que hacemos es tener un escaparate. Está en el Facebook, está en Instagram y en el momento en que el cliente está interesado nos llama, viene aquí. ¿Os han ofrecido alguna vez participar de algún marketplace? Sí, dijimos que no. Tiene un trabajo después que con un servicio de mensajería no vale. ¿Cómo se puede hacer frente a gigantes de venta online? Nosotros, nuestro punto fuerte realmente es el asesoramiento y la cercanía con el cliente del tú a tú. ¿Cómo se está afectando la pandemia y el crecimiento de estas plataformas de venta online? Pues hombre, te afecta porque te llaman clientes y o clientas igual te dicen ¡Jo, pues es que lo he visto en Amazon más barato! Pues muy bien. Contra eso no puedes competir. Da pena ver en los negocios vacíos, tiendas cerradas... Es duro. ¿Usas o has usado algún marketplace como Amazon? Sí, he utilizado Amazon. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Una vez que estás dentro, no es oro todo lo que reluce y decidí salir de ahí. ¿Por qué lo dejaste? Yo al principio estaba muy bien, tenía una media de 14 pedidos diarios, pero como a mí no me gusta entrar en esas guerras de pujas de que te mandan un email y le dicen ¡Ah, pues tienes que bajar el precio! Si bajas te mostramos y no quise entrar ahí, pues pasé de tener 14 pedidos diarios a de repente tener dos. No puedes competir con ellos. Lo que puedes hacer es ofrecerle cosas a la gente para que sepa que tienen opciones y que pueden elegir, que no todo tiene que estar ahí. ¿Te quita muchas ventas gigantes como Amazon? Es obvio, el pez grande se come al pequeño, siempre. Es inevitable. ¿Te has planteado alguna vez vender a través de Amazon? Ya lo hacemos. Hay algún tipo de promociones, sobre todo en esta pandemia, hemos empezado a vender a través de ellos. Lo que se ofrece, se pueda ofrecer a ellos, no es lo mismo que lo que tú, como tu marca y tu negocio, ofreces. Puedes ofrecer prendas de otras temporadas con unos descuentos superiores. Para ellos es muy importante el precio y el beneficio disminuye. Pero estás presente en un canal muy potente. Los pequeños negocios que terminan integrados en estas plataformas sobreviven en un modelo que impone sus condiciones. Aitor Prilla lleva nueve años trabajando con 14 marketplaces distintos, entre ellos el gigante americano. Tenemos más o menos unos 30, 40 pedidos de Amazon al día. Solo en Amazon. Nos asusta porque también nosotros pagamos y servimos, pero tenemos que esperar igual dos meses hasta recibir ese dinero. Estamos hablando de cantidades grandes, de 100.000, 200.000, 300.000 euros. Justo ahora mismo, solo Amazon, solo uno de los 14 marketplaces donde estamos, nos debe 196.500 euros. Estas plataformas promueven la competición extrema entre todas las marcas para hacerse con el mayor número de pedidos. La posición que ocupes en la página es fundamental. Amazon está incitando a todas las empresas que vendan un producto en particular que hagan competencia entre ellos. Pelearos para conseguir la Buybox. La Buybox es tener la primera página para cuando alguien quiere comprar un producto, pues cuando le dé a comprar, se lleva el que mejor precio tiene. Estamos siempre mirando el precio de la competencia para bajar un céntimo más. Pero claro, eso, teniendo 22.000 productos como lo tenemos nosotros, no es nada fácil. También imponen sus propias condiciones. Obligan a pagar entre un 11 y un 15% de comisión de la venta y se sitúan fuera de la ley al establecer sus plazos de devolución. Ellos deciden el derecho de desistimiento cuánto va a durar. La ley española dice que son 14 días. Son dos semanas. Pero Amazon dice 30 días. Y ahora lo están promocionando de tres meses. Tres meses. Le está dando al cliente final, al particular, tú compra tranquilamente que si no estás contento en el mes dos, lo retiras y te lo recogen. ¿Cómo? ¿Cómo voy a mandar yo un frigorífico a Cádiz que lo desembarlen, lo prueben y en un mes que me lo digan? No, estoy contento, recógelo y tengo que devolver. No es justo. Es que cada dos, tres días pierdo algo. Cada dos, es real. Si pasa algo con un pedido de 500 euros, necesitamos 50 pedidos, porque más o menos tenemos calculado que ganamos unos 10 euros con cada pedido. Necesitamos 50 pedidos para recuperar esa pérdida. Me da pena ver que otros marketplaces quieren seguir el modelo de Amazon. Cuidar mucho, 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 mucho al cliente y no cuidar nada al comerciante. Y una de las cosas que solemos decir muchas veces es que no es bueno depender tus ventas de un tercero. Es decir, de una plataforma, de un tercero. Porque al final, si ese tercero desaparece, te has quedado sin el sitio, ¿no? Donde vender, ¿no? Lo ideal es que el comercio electrónico, o sea, que el comercio electrónico, la e-commerce, ¿no?, sea propia. El problema es que para el pequeño comercio esto supone un extra. Ese extra de esfuerzo e inversión se ha intentado canalizar en la creación de marketplaces locales, pero a veces no es suficiente. El emprendedor Iván Fernández de Iceta es fundador de Caibot, una empresa dedicada al marketing digital que ayuda a empresas a introducirse en el mercado online. Como conocedor del sector, ha intentado potenciar la venta online en Gasteiz. Ha habido bastantes intentos de crear marketplaces a nivel de, por ejemplo, el centro de Vitoria, pero no han llegado a funcionar por temas de recursos humanos que hay que aportar, por temas de muchas veces envidias. El crear una comunidad para poder vender unificadamente es como tener una comunidad de vecinos. Al final, o aportamos todos y tenemos todos muy claro cuál es la meta o esa acción se va a dispersar y no va a llegar. ¡Gracias!